Bienvenidos a Agenda Económica, edición de Día Jueves. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora, 8 con 2 minutos. Vamos a comenzar de inmediato con nuestro resumen de noticias, porque esta jornada está cargada de informaciones y algunos hechos que estamos esperando además a esta hora de la mañana. Comenzamos con nuestra revisión de los temas que estaremos profundizando el día de hoy y les contaremos por supuesto los detalles y el análisis en torno al informe de política monetaria que entregó ayer el Banco Central. Este IPOM que entrega cada tres meses y que traza las proyecciones del Banco respecto a la marcha de la economía. Y hay dos conclusiones fundamentales, bien claras, muy nítidas. Para 2023 viene un freno para la economía nacional peor al que se estimaba en junio pasado. Y la inflación además va a ser persistente, a fines de año va a cerrar en torno al 12%. El próximo año en promedio deberíamos estar en torno al 6% y nos va a acompañar por un buen rato. No es un escenario que nos sienta cómodo, decía ayer la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, en su exposición en el Congreso. Los detalles los analizamos en minutos acá en Agenda Económica. Y hablando de inflación, precisamente ayer conocimos un dato que revela muy nítidamente el impacto que esto tiene en el poder adquisitivo de las familias, en los presupuestos familiares. El índice de remuneraciones, que es la estadística que mide cómo van evolucionando los salarios en nuestro país y que entrega el Instituto Nacional de Estadísticas, mostró una caída de 3% en el último mes. Eso significa que en la práctica los sueldos están subiendo, pero menos de lo que sube la inflación. Y eso en la práctica significa fundamentalmente menor capacidad adquisitiva, menor poder adquisitivo para las familias chilenas y los trabajadores nacionales. Eso en un contexto, como decíamos, de un alza de precios constante. Son 10 meses a la baja para este indicador, que alcanza además su caída más fuerte desde el año 2016. Ya estaremos contándole más también sobre este punto. Una buena noticia al menos. Las bencinas bajan el día de hoy. Se quiebra una tendencia por primera vez en este año 2022. Los precios de los combustibles van a caer durante esta jornada. No será mucho, pero de todas maneras marca este punto de inflexión. Y de acuerdo a lo que ha adelantado el Ministerio de Hacienda, podría venir otra baja más justo en la previa de las fiestas patrias. Al menos se detiene esta alza que hemos visto fruto del aumento del precio del petróleo y del aumento en el precio del dólar en nuestro país. Ya estaremos viendo cuál es la magnitud de las caídas esperadas para esta jornada. Y a nivel internacional, ojo con lo que va a ocurrir hoy con el Banco Central Europeo. Porque el Instituto Emisor de la Comunidad Europea va a entregar hoy su respuesta ante el ciclo de inflación también. Y se prevé un alza de tasas. Distintos actores de mercado en Estados Unidos y en Europa están proyectando un alza de 75 puntos base. La más alta jamás implementada por el Banco Central desde su creación. Y eso da cuenta fundamentalmente de la preocupación que hay por la inflación que está por sobre el 9% en el viejo continente. En un escenario también muy complejo desde el punto de vista político y estratégico por los cortes de gas que vienen desde Rusia. Ya les contamos más también sobre este punto. Bueno y este es uno de los temas que está marcando a esta hora el resultado de las bolsas en Europa fundamentalmente. Revisemos los números para partir el día. Así está la situación en Europa con una caída de 0,14% para el indicador ponderado del Eurostox. Londres sube por otra parte 0,14%. Como ven son números de todas maneras bien planos. Más temprano el Nikkei en Japón subió con fuerza 2,31% mientras que el Hang Seng cayó 1% en la jornada de acuerdo a los datos en línea a esta hora de la mañana. ¿Qué fue lo que ocurrió ayer con la bolsa de comercio en Santiago? Bueno, una nueva caída, tercera consecutiva, perdón, segunda consecutiva para la bolsa local después del plebiscito con un cierre de 1,2% a la baja el indicador local, el IPSA. Mientras que el dólar cerró en 885 pesos con una leve caída de 2 pesos respecto a la sesión anterior. Bien, aquí está el dato que estábamos esperando. La música nos marca el dato respecto al IPC que se publicó recién nada más por parte del INE. 1,2% fue la variación de los precios en el mes de agosto de acuerdo a lo que ha publicado el Instituto Nacional de Estadísticas. Esta variación mensual, dice el INE, se ve influida fundamentalmente por alzas en el precio de alimentos y bebidas no alcohólicas, de transporte y de vivienda y también de servicios básicos. Es lo que está informando a esta hora de la mañana el Instituto Nacional de Estadísticas respecto al indicador de inflación entonces para el mes de agosto. ¿Qué estaba esperando el mercado? Un 1%, se escapa un poco respecto a las expectativas que tenían los agentes de acuerdo a la encuesta de operadores financieros que publicó el Banco Central. Y es bien llamativo este dato, ojo, la inflación en 12 meses, en los últimos 12 meses ya acumula un 14,1% de acuerdo a los datos que entrega el Instituto Nacional de Estadísticas a esta hora de la mañana. Dato muy preocupante porque sigue subiendo la inflación anualizada. Estábamos antes cercano al 13%, ahora llega a un 14,1% y si bien muchos analistas del mercado preven que este puede ser el PIC, el registro más alto que veamos en este ciclo de inflación, hay que mirarlo con cautela también, por lo que puede ocurrir en el mes de septiembre. Lo que plantea fundamentalmente este boletín es que la división de alimentos y bebidas no alcohólicas subió en 10 de los 11 tipos que se miden en nuestro país. El más importante fue el aumento de la carne, seguro lo han notado, 3,9%, pan y cereales que subió 2,5% de 76 productos que se componen en esta división, 59 subieron en sus precios. ¿Cuáles fueron los que han ido subiendo más? Los que inciden más en esta variación a nivel general, no solo en alimentos. Gasolina que subió 4,6%, la carne de vacuno 3,6%, la de pollo 5,3%, el pan 3,3%, servicio de transporte, bus interurbano fue el único que registró una disminución dentro de los relevantes. Por supuesto, 4,7% de caída para compensar un poco este indicador. Ojo con lo que esto significa, con lo que va a significar también para las expectativas que hay respecto a la inflación en este año. 1,2% el dato del IPC por sobre lo esperado por el mercado en agosto, 14,1% acumula la inflación ya en los últimos 12 meses en nuestro país. Bien, 8 de la mañana con 8 minutos, veamos entonces el detalle del IPOM, este informe de política monetaria que entregó el Banco Central ayer, que como les contábamos es la carta de navegación que tiene el banco, que hace pública y que nos permite visualizar qué es lo que viene para la economía nacional. Este año y el próximo, los datos no son nada buenos, sí lo decía de hecho, y lo explicitaba Rosana Costa, la presidenta del Banco Central. Miren, acá tenemos una comparación de lo que estaba estimando el Banco Central en junio pasado, en su IPOM de junio y en el IPOM de ayer de septiembre. Para el año 2022, ¿qué se espera? Este año se espera un crecimiento algo mayor a lo que se había estimado en junio pasado, en un rango que va de 1,75% al 2,25%. El IPC en tanto, también lo estima al alza, hay un ajuste del Banco Central, se ve un ciclo de inflación más fuerte, 12% para este fin de año, mientras que el consumo interno tendría un crecimiento de 2,2%. Este dato es muy relevante, el de la inversión, ¿cómo va a variar la inversión en nuestro país? Hay una caída para este año de 3,3% y este dato es clave porque es la inversión lo que explica luego el crecimiento económico. Ahora, si vemos en la otra parte, acá están las proyecciones hechas para el próximo año, para 2023, que es lo que estimaba el Banco Central en junio pasado, que la economía el próximo año caería en un rango de 0 a 1%. Ahora, su panorama, su proyección es más pesimista, con una caída el próximo año que va a ir de un 0,5% a un 1,5%. Terreno negativo, una contracción confirmada para el próximo año que va a ser todavía más aguda, es lo que está estimando el Banco Central en su proyección del IPOM. Respecto al IPC, se espera una inflación también algo más alta a fines del 2023. Es decir, en el dato analizado que conozcamos en diciembre, debería estar en torno al 3,3%, superior al 2,7% que estaba estimando en junio pasado. Y acá hay otro dato muy relevante, la caída en la inversión será más fuerte de lo que se estaba estimando en junio. Fíjense el dato, en junio se estimaba una caída de 2,2%, ahora se proyecta una caída de 4,7%. Datos que van configurando este escenario negativo por parte del Banco Central respecto a lo que vendrá en 2023 fundamentalmente. Ahí está la fotografía que preocupa. De hecho, Rosana Costa lo resumía de la siguiente forma. Este es un escenario que no nos acomoda, decía, advirtiendo también sobre los riesgos que hay en el horizonte para la economía nacional. Hubo reacciones, por supuesto, este informe se presentó en el Senado y hubo reacciones tanto del mundo técnico, de los mercados, como desde el punto de vista político, por la discusión que viene a continuación desde el punto de vista del presupuesto fundamentalmente. Belén Vázquez nos cuenta más en la siguiente nota. Chile lleva ya mucho tiempo en una compleja situación económica. No cabe duda de que ninguno de ustedes se encuentra cómodo en esta situación. Y por cierto, nosotros en el Banco Central tampoco lo estamos. Fue parte de las reflexiones más sentidas de la presidenta del Banco Central, quien este miércoles expuso el informe de política monetaria de septiembre ante el Senado. Uno que dejó un sabor amargo dada a las correcciones al alza en las proyecciones de inflación y a la baja en el crecimiento. Es decir, el Banco Central está proyectando una caída mayor de lo que tiene el mercado, tanto en materia de inflación como en materia de inversión y consumo privado. Y bueno, van a ser los números que tengamos en los próximos meses, lo que van a decir si efectivamente es el Banco Central o es el mercado el que tiene la razón. El informe de septiembre prevé que 2022 cierre con una inflación promedio anual de 12%, dos puntos más que el de junio, y el crecimiento oscilaría entre 1,75 y 2,25%. Para 2023, en tanto, la inflación anual promedio caería a 6,1%, un punto más de lo previsto en junio, mientras que la actividad se movería entre el menos 0,5% en el escenario optimista y menos 1,5% en el más pesimista. El escenario base de este informe asume que la trayectoria futura del gasto fiscal será la delineada en el último informe de finanzas públicas. El Banco Central es responsable de mantener inflaciones bajas y estables, pero hacerlo de manera eficiente y minimizando los costos requiere que las distintas políticas actúen coordinadamente. El Central proyecta un escenario de profundos reajustes a la economía que implican, entre otras cosas, que el déficit de cuenta corriente vaya reduciéndose del actual 8,5% a 6,3% a fines de este año. Asimismo, el consumo privado caería a causa de la contracción de los salarios reales, la ralentización del empleo y el agotamiento de los remanentes de liquidez de 2021. Lo que estamos viendo en estas proyecciones es una normalización desde una situación de exceso de gasto, déficit de cuenta corriente, que no es sostenible en el tiempo, y esa normalización que está en las proyecciones corresponde a un ajuste necesario que tiene que hacer la economía. Todo ello mientras el Instituto Emisor juega sus últimas cartas para controlar la inflación. En la última reunión, el Consejo elevó en 100 puntos base la tasa de política monetaria, pero incluso hubo consejeros que apostaban por hacerlo en 125. Un disenso al que la presidenta del banco le pone paños fríos, pues sostiene que más allá de la diferencia de opinión, los miembros comparten un criterio unificado. Pero además, en su comunicado, el central explicó que la tasa está en torno al nivel máximo que considera el IPOM de septiembre, lo que se traduce en que en el corto plazo no habría nuevas alzas. Ese es el nivel máximo, que es consistente con nuestro escenario central, con nuestro escenario de proyección base. Eso significa que es el escenario más probable. Yo creo que en lo grueso hay un consenso, probablemente, pero hay como matices en los detalles, como uno podría decir, como el ajuste fino de la dosis, porque yo creo que se pondera, en el fondo del escenario, por una parte, uno esperar que las dosis de alzas pasadas tengan los efectos, y por otro lado, dar el mensaje de que ya terminó el ciclo de alza. En cuanto al plebiscito, el Banco Central no considera un efecto macroeconómico específico luego de los resultados, pero sí supone que la incertidumbre debería reducirse gradualmente en los próximos trimestres. Bueno, hay un tema bien relevante que se analizó ayer también a la luz de este IPOM, y que tiene que ver con el rol que tuvo el plebiscito, sobre todo desde el punto de vista de la incertidumbre, y el resultado final también, y cómo eso podría haber afectado las proyecciones. Esto fue lo que dijo Rosana Costa, la presidenta del Banco Central. El escenario central no considera un efecto específico en la economía por el resultado del plebiscito, en él se supone que la incertidumbre irá reduciéndose gradualmente en los próximos trimestres, en medio de un proceso donde los cambios institucionales continúan, permitiendo un funcionamiento adecuado de las instituciones y de la economía. En el escenario central se estima que la inflación total está cercana a alcanzar su nivel máximo en este ciclo. Lo que se sigue previendo ocurrirá en el tercer trimestre de este año. En lo venidero, los precios comenzarán a mostrar ritmos de aumentos menores a los de los meses previos, con lo que la inflación anual comenzará a reducirse paulatinamente. Bueno, les contábamos en nuestro resumen de noticias que ayer el INE entregó otro dato que está en línea, también con lo que muestra el Banco Central, cómo la inflación va perjudicando y dañando fundamentalmente el sueldo de los trabajadores chilenos. Eso es lo que muestra el índice de remuneraciones reales que publicó ayer el INE, que muestra una caída de 3% en el último mes. Revisemos en la siguiente gráfica los detalles porque es bien interesante ver cómo los sueldos, si bien van creciendo desde el punto de vista nominal, van a un aumento mes a mes, de todas maneras se lo come fundamentalmente la inflación. El índice nominal a 12 meses aumenta 9,8%. En el mes subió 0,5%. Ese es el dato respecto a cómo va variando el número de los sueldos, el guarismo. Pero cuando vamos a ver qué es lo que pasa cuando se descuenta la inflación de ese aumento de sueldos, lo que vemos es el dato del índice real de remuneraciones. A 12 meses se muestra una caída de 3%. Ya van 10 meses consecutivos de caída en este índice real de remuneraciones, lo que refleja prácticamente que si bien los sueldos crecen, la inflación supera ese crecimiento y al final las familias terminan perdiendo poder de compra. En términos desestacionalizados hay una caída de 0,6%, dice este dato del Instituto Nacional de Estadísticas. Ojo con estos números. Son fundamentalmente el reflejo de lo que están viviendo los presupuestos familiares con una inflación tan alta como la que estábamos viendo, que ya alcanza 14,1% en los últimos 12 meses, de acuerdo al dato del IPC conocido esta mañana por parte de Lina. Bien, 8,17. Nos vamos a ir a una pausa, pero antes de irnos queremos contarles detalles respecto a este dato que les entregábamos al comienzo. Las benzinas, al fin una buena noticia, bajan por primera vez en el año a partir de este jueves. No será mucho, pero tras 37 semanas consecutivas de alza, la gasolina de 93 octanos baja a 0,5 pesos por litro. La de 97 octanos lo hará en 1,3 pesos por litro. Eso sí, el diésel sube. Es el único que repunta a 10,2 pesos por litro a partir del día de hoy. Es parte de lo que informó la ENAP. La próxima semana podrían haber nuevas novedades y bajas otra vez antes de las fiestas patrias en lo que han advertido desde el mercado. 8,18. Con esta información nos vamos al corte y volvemos de inmediato. Bien, ya estamos listos para seguir con más de Agenda Económica a esta hora de la mañana. 8,21 minutos con datos frescos. Además, luego que conocimos el IPC esta mañana, el dato del mes de agosto fue de 1,2%, llega a un 14,1% la inflación acumulada en los últimos 12 meses, de acuerdo a lo que publica el INE. Esto en un contexto donde se han conocido las proyecciones del IPOM, además por parte del Banco Central. Vamos a analizar estos temas. Estamos en contacto con Marco Correa, economista y jefe de Vice. Gracias por el contacto. Buenos días. Hola, Sebastián. Buenos días. Gracias por conversar con nosotros. Bueno, ya veíamos los datos de la jornada que nos dan una pauta además para hacer un análisis más preciso. Podremos profundizar en el IPOM, pero partamos, si te parece, con el dato que conocimos esta mañana, este 1,2% de inflación para el mes de agosto, acumulado de 14,1%. ¿Qué nos muestran estos datos, Marco? Sí, es una sorpresa positiva nuevamente, al igual que lo que hemos visto en meses anteriores. Fue un registro que estaba sobre lo que estaba esperando el mercado, en términos de precios y estimaciones de los distintos economistas. Estaba esperando un 0,9% y esta variación fue 1,2%, como tú señalas. Entonces, ahí uno empieza de nuevo a preocuparse, a decir, oye, las estimaciones de inflación, a lo mejor que estamos viendo para fin de año, más cercanas a 12%, por ejemplo, se pueden haber quedado cortas de nuevo. En ese sentido, a lo mejor vamos a requerir, en términos de política monetaria, un nivel más alto también de tasas de interés que ayer la consejera y el Banco Central se trató de expresar como que esto ya estábamos en torno a los máximos y a lo mejor no iba a ser necesario volver a subir, pero con esta sorpresa de inflación, eventualmente podríamos ver que es necesario seguir subiendo la tasa, por ejemplo. Sí. Marco, para ser bien preciso entonces, ¿esta es una mala noticia el dato conocido hoy día o no? Es una noticia que no nos gusta, digamos, porque es una inflación súper alta, 1,2. La meta del Banco Central, obviamente, es 3% acumulado en el año y más si uno considera que se está esperando un 0,9. Ahora hay que mirar en el detalle cuáles son los componentes, a lo mejor, que están produciendo esta mayor inflación. Y ahí, en ese sentido, la inflación que excluía los precios más volátiles como alimentos y combustibles o cosas de energía fue 0,9, más cercano a lo que se está esperando. Y a lo mejor, en ese sentido, esto es un alivio. Pero, de todas formas, preocupa, por ejemplo, que los alimentos sigan con estas presiones tan altas en sus precios. De todas formas, a nivel internacional, nos enteramos recién esta semana que ya el quinto mes consecutivo, donde el índice de precios de la FAO, esta organización de las Naciones Unidas que monitorea el precio de los alimentos, ve una quinta caída consecutiva en términos mensuales. De todas formas, comparado con el mismo mes del año pasado, estamos como un 8% arriba. Todavía estamos muy arriba, pero al menos vienen cediendo los precios de los alimentos. Marco, ahora una pregunta clave es saber si es que el Banco Central, en su alza de tasa de esta semana, reacciona precisamente conociendo estos datos, o esta sorpresa del IPC de hoy día podría llevarnos a quizás nuevas alzas por sobre lo que se esperaba o planificaba inicialmente en las próximas reuniones. Uno tendría a creer que con este dato, y sobre todo si, por ejemplo, en septiembre volvemos a ver una sorpresa, a lo mejor el escenario central que estaba esperando el banco, con una inflación que termina este año en torno al 12% y el próximo año levemente sobre 3%, a lo mejor se empieza a quedar corto, y eso va a requerir que nuevamente a lo mejor tengan que subir la tasa o mantenerla más arriba por más tiempo, digamos. Marco, y la posibilidad entonces de que terminemos este año 2022 cerca del 12% que estaba estimando el Banco Central, ¿tú crees que es una meta factible, digamos, para ver si es que se logran anclar las expectativas de inflación? Mira, por el momento parece ser ese más cercano al piso que, digamos, el escenario base. Probablemente vamos a ver una inflación que está sobre eso. Nosotros estábamos proyectando, por ejemplo, un 12,1% ya con esta sorpresa, y si viene otra sorpresa, por ejemplo, en septiembre, eventualmente podríamos acercarnos más al 2,5% o 2,5% o 13%, entonces estamos con esa presión en los precios y como también destacó harto el Banco Central ayer en su comunicado y en el IPOM, es súper importante para la formación de expectativas de precios y la fijación de precios de contrato en la economía real, cómo está la inflación, digamos, en los meses, digamos, que estamos viendo ahora. Entonces, si hay una sorpresa ahora en este mes, probablemente igual tiende a afectar la expectativa, digamos, en lo que está esperando la gente o el mercado a dos años. Entonces, si seguimos con esta sorpresa, probablemente que el 3% a dos años que están incorporados los precios o niveles más altos pueda seguir subiendo y no sea, digamos, y eso afecta, digamos, a la formación de precios en general de la economía. Buena explicación para entender cómo va determinando esto, no solo mirar la fotografía de lo que pasó, sino entender las conductas de los agentes económicos hacia el futuro también. Marco, para que no se nos vaya el tiempo tan rápido, analicemos algo del panorama que traza ayer el Banco Central con el IPOM. ¿Qué te pareció el mensaje, fundamentalmente, más allá de los números, que son la base, pero el mensaje, la interpretación que está haciendo el Banco Central de lo que ocurre con la economía chilena? Bueno, el Banco Central está ahí haciendo, nosotros creemos una buena lectura de lo que está pasando en la economía, ¿cierto? Estamos en una economía que viene, obviamente, sobrecalentada por el tema de los retiros de fondos previsionales, las transferencias que se le hicieron a las personas, y estamos en una situación bastante frágil, y se requiere, digamos, un ajuste importante para que la inflación vaya siguiendo. Lamentablemente, eso puede llevar a que tengamos recesión económica el próximo año, en torno a un 1%, espera una caída del PIB el Banco Central, ya después del 2024, ¿cierto? Está más optimista de una recuperación, pero estamos en un escenario bastante complejo. Recién tuvimos, ¿cierto? El plebiscito que, digamos, el escenario cierto que se podía plantear al aprobar, digamos, esta reforma de la Constitución, o esta nueva propuesta de Constitución, era un escenario concreto, pero ahora estamos con un escenario, de nuevo, de bastante incertidumbre, no sabemos lo que va a pasar. Probablemente, en términos de riesgo, de riesgo país, se vea una reducción, porque no estamos, a lo mejor, en el escenario que el mercado consideraba como más extremo, pero, de todas formas, estamos con bastante incertidumbre, y el Banco Central va a tener la dificultad de matizar, digamos, cuánto va a tener que subir la tasa, sin afectar, más allá de lo necesario, la economía. Probablemente, eso hizo que algunos consejeros, por ejemplo, estuvieran por la opción de subir la tasa menos de lo que efectivamente subió, porque estamos mirando ya que esto va a tener importantes consecuencias en la economía, que ya esperamos para el próximo año tenga una caída de un 1%. Eventualmente, si la inflación es más alta y el Banco Central tiene que subir más la tasa, podríamos incluso ver una caída más grande del PIB el próximo año. Sí, que es lo que está planteando también el banco en su informe. Marco, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Hay mucho que analizar todavía respecto a los datos del IPC, ya veremos más detalles también durante la jornada. Gracias por el contacto. Buenos días, Sebastián. Chao. 8.29, cerramos Agenda Económica en Minutos, comenzamos Noticias Express y seguimos actualizando las informaciones del día.